Alvarado y Daniel Cuevas Sused Cuevas y Daniel Bello Katherine Sánchez y José Alvarado Sandra Cuevas y Lohani Cortés Y por supuesto, acompañada por su chapelán de honor, William León Guerrero Presentamos a Daniel Cuevas Y de esta manera, señoras y señores Vamos a compartirles bastante, sin necesidad de pedirles que lo hagan Para que este día sea inovitable para Nayeli Y vamos a continuar, señoras y señores Con su marcha principal de esta tarde Y de esta manera, arrancamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¡Smile, ponga! Merecido aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!